Tenemos al otro lado de Sky, telefónico, a Don Raad Salad. Buenas noches, Don Raad. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Don Jesús Ángel. ¿Qué tal? Don Raad, ¿por qué está pasando esto en Francia? ¿Y por qué tienen estos problemas de convivencia, sobre todo, con personas de cuarta generación, inmigrantes de cuarta generación? Y además, sobre todo, relacionados con una religión determinada. El problema no está en la migración, Jesús, sino en la antigración. Es muy difícil que los musulmanes que integran en la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque ellos viven en yetos. Y estos yetos viven juntos, practicando sus costumbres, sus tradiciones, su religión. Y no están dispuestos al cambio. Al contrario, quieren imponer sus costumbres, traducciones y su religión en la sociedad donde viven. Hay en estos barrios, en estos yetos, quien gobernan, quien mandan, son los imames, los radicales imames, los que dirigen esta sociedad, esta comunidad. Ellos es el que mandan, ellos es el que… También hay policías religiosos, musulmanes, que controlan también las mujeres, como visten, donde salen, donde van, a los jóvenes que hacen. Y todo eso evite que estos jóvenes integran en la sociedad occidental. Y la antigración, que quiero dejar una cosa muy clara. La antigración no significa que uno perde sus tradiciones, su religión o sus costumbres. Al contrario, se puede practicar en la sociedad donde viven. Pero desde la puerta de su casa adentro. Y respete las traducciones, las costumbres de la sociedad donde viven. Nosotros, por ejemplo, yo soy cristiano, de origen iraquí, y yo soy nativo de Irak. Y cuando vivía en Irak, pues nosotros hemos sido obligados a respetar la religión islámica, porque es la mayoría. Ellos nos obligaban a respetar la religión islámica. Yo vivía en un barrio, y alrededor tenía cuatro mezquitas al lado. Y yo despertaba a las cuatro de la mañana por el sonido de la oración musulmana. Y teníamos que aguantar. No hay más remedio. Por lo tanto, los musulmanes, cuando viven en el occidente, pues lo que tienen que hacer es respetar las traducciones y los costumbres de la ciudad en donde viven. Si no... Queda eso muy claro, don Rapper. Por ejemplo, ahora Francia está riendo por los cuatro costados. Hay una clara rebelión. Francia está al borde de una auténtica guerra civil. Ahora, en esta situación, ¿qué medidas podría tomar Macron? Porque, claro, lo que llevan casi 40 años, pues fermentando esta rebelión con las medidas buenistas absurdas que verdaderamente no llegan a ningún tipo de integración. De hecho, ha salido un vídeo donde la gente decía, la gente de negros o hindús, decían directamente que no se sentían franceses, que se sentían de otros lados directamente. No se han integrado. Entonces, ahora Macron, ¿qué medidas puede tomar? Pues es muy sencillo. El que no se sienta español, que se marcha, que se vaya. Hombre, que no se sienta español, que se vaya de Francia, pues tampoco es eso. Que no se sienta franceses, ¿no? El que no se sienta francés, pues que se vaya de Francia. Claro, es que eso es muy lógico. Es que, a ver, este es un país que tiene sus normas, sus construcciones, sus reglas. Pues el que no respete estas reglas, si no respete estas acciones, pues se marcha, que se vaya. Y eso es lo que tiene que hacer Macron. Y todos los presidentes de la Unión Europea, eso es lo que deben de hacer. Es que poner normas, reglas. ¿Usted cree que tiene que entrar el ejército en acción? Claro. Y, por ejemplo, ¿qué normas pondría usted para integrar? Porque son guetos increíbles. O sea, ¿no van a coger a 15 millones de personas y echarlas desde Francia? ¿Eso cómo se hace, según usted? No, hombre, es que la gente violenta, el que están haciendo... Ah, pero son franceses. O sea, tienen una nacionalidad y no se le puede echar de Francia. Lo único que pueden hacer es meterles a la cárcel, pero echarles no. A ver, a ver, Jesús Ángel, una persona violenta que está haciendo daño al país, pues es que hay que meterle a la cárcel primero, congelarle y si puede sacarle a la cárcel, pues mandarle a su país y punto, quitarle a su país. ¿Y su país es Francia? No. ¿Cómo que no? No, por estar respetando su país. No está respetando este país. Ya, ya, pero es que no hay ninguna... O sea, nadie puede ir contra una norma, contra una persona que es nacional de un país y echarle. O sea, lo único que podrán meterle a la cárcel y a los que entren de nuevo, a todos los ilegales, echarlos, que sean violentos y a los que sean violentos, pero a esos ya están ahí metidos. Jesús Ángel, esta gente entra en la cárcel y mañana salen, porque las leyes tú sabes cómo son. ¿Cuándo van a condenar estas personas? Un año, dos años, son jóvenes de 17, 19 años y ahí, al contrario, en la cárcel se van a poner mucho más radicales y salen más radicales de los que han entrado. Y van a hacer mucho más daño al país de antes de entrar en la cárcel. Por lo tanto, hay que tomar medidas tajantes contra esta gente. Esta gente nunca, nunca integra en la sociedad occidental. Por eso, es que... Mira, y lo siento decirlo, porque yo he vivido en una sociedad muy dura. Nosotros ahí tuvimos que escapar del país y hemos sido perseguidos por los musulmanes y tuvimos que escapar de este país. Por eso, los musulmanes están acostumbrados a la violencia. Y este es, para ellos, estas revueltas y protestas, ellos relacionan como las revueltas y protestas de la primavera árabe del año 2010. Ellos se creen que estas revueltas van a extender más dentro del país y luego van a llegar a toda Europa y se levantan todos los musulmanes. Este es lo que esperan. El vídeo al que le has puesto del imam que estaba hablando en Gaza hace dos años, ese es el objetivo principal de los musulmanes. El objetivo principal de los musulmanes es imponer el islam en todo el mundo. Y eso es lo que dice el Corán, la sura 9, el versículo 33, dice textualmente, el islam está por encima de cualquier otra religión. Es que esto es justo lo que decía este personal en el vídeo de hace dos años en Gaza. El islam está por encima de todo. Y eso es lo que vienen los musulmanes, vienen al occidente para conquistar el occidente, para imponer el islam en el occidente. Y lo siento decirlo, esa es la verdad. Y quien no quiere escuchar la verdad, pues lo siento. No lo siento a usted aquí para decir su opinión. Don Raas Alán. Porque esta gente está entre 15, 17 y 19 años. Son jóvenes. Esas al detenerlos y ponerlos en la cárcel, ¿cuántos? Seis meses, un año y salen en la calle. Más violentos todos. Pues queda muy clara su opinión. Don Raas, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Recibo un gran abrazo. Un placer. Un placer.